Ya es justo que abandones el nido, que tengas su novio, que te cases con él, que tengas sus hijitos, que los cuides y que dejes a tu madre ser feliz. Si te has dado cuenta que ya tienes 32 años, ¿verdad? Tu madre no quiere irse de viaje con nosotras porque debe quedarse a cuidarte. Ya diles la verdad. ¿No será que, mira, que eres... ¡No! ¡No soy lesbiana! ¡No me gustan las mujeres! ¡Ya déjenme en paz! ¡Hartan! ¡Hartan! ¡El hija, por favor! ¡Alba, por favor! ¡No sigas siendo una madre sobreprotectora! ¡Mira cómo está la niña! Sí, como que ya se tardó mucho tu hijo, ¿no? A lo mejor eso de que iba a una entrevista de trabajo fue puro pretexto para andar en la calle de vago. ¡Ay, dale chance a que llegue y nos diga! ¡No especules antes! ¡Ah, vaya! Ya era hora de que llegaras, Esteban. A ver, cuéntanos, ¿cómo te fue en tu entrevista de trabajo? No lo sé. Hice un examen escrito y aún cuando lo terminé a tiempo tuve que esperar a que el jefe me entrevistara. Creo que no le caí bien a la chava que me aplicó el examen y me hizo esperar todo el día a su jefe. Pero no creo que me llamen. Vengo muerto de hambre, no comí nada en todo el día. Bueno, pues la cena ya está lista, hijito. Anda, voy a lavarte las manos. Ay, pobrecito de ti, todo el día sin comer. Parece que lo estás premiando, Julia. ¿Qué no escuchaste? ¿Que cree que no le van a hablar del trabajo? ¿De la chamba esta? A ver, te dije que si no conseguías empleo hoy te ibas a tener que ir de la casa. Sí, sí, sí. Así que vete. Vete ahora mismo. Aunque esté lloviendo, vete. No. Ay, por favor, papá, no seas tan duro conmigo. Mira, te lo juro. Mira, dame dos. Dame dos. Mira, te lo juro que hasta tomé fotos para que me creyeras. Mira, aquí están. Mira. ¿Lo ves? Sí fue. Dale chance unos días. Mira, el cuarto de televisión. ¿Puedes ver? ¿El cuarto de televisión? Sí. Sí, cuando tú te vayas, tu recámara va a ser nuestro cuarto de televisión. Pero bueno, bueno. Ya viendo bien estas fotos y viendo que sí fuiste a conseguir trabajo, te puedes quedar en la casa. Pero, pero, solo unos días este momento. Si no te hablan del trabajo, te vas. No. No, no. Te vas. No. Sí, sí, sí. Siéntate. Mi jefe me dijo que yo tomé la decisión de quién era el avacante y pues decidí dártela a ti para que no sigas teniendo problemas con tus papás. ¿De verdad? De verdad. Muchísimas, muchísimas gracias. De verdad. Me acabas de salvar la vida. No, no, no. No me lo agradezcas. Es, es favor, por favor. Tendrás el empleo siempre y cuando aceptes hacerte pasar por mi novio. ¿Que me haga pasar como tu novio? Si no quieres, pues no. Y olvídate del trabajo. No, no, no. No, no, no. Espérate. No te precipites. No he dicho que no. Solo me sorprendiste. Digo, nadie me había pedido esto. O sea, ser su novio por trabajo. Me sacaste de onda, es. Pero si me lo estás pidiendo es porque tú también tienes problemas en tu casa. ¿Sí o no? No, sí, 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 sí. Acepto. Tú me ayudas, yo te ayudo. Unidos jamás seremos vencidos. Pero vas a tener que contarme todo para saber a qué me voy a enfrentar siendo tu novio. Me salí antes del trabajo para venirte a dar una buena noticia. Tú y mis tías se salieron con la suya. ¡Ya tengo novio! ¿Ya tienes novio? ¡Qué emoción! Ya quiero conocerlo. Invítalo a comer mañana o al fin. No, ma. Las cosas son más rápido. Vine a cenar hoy en la noche. ¿Qué? ¡Ay, no! No, no, no. Me agarraste de sorpresa, mi cabrón. No tengo nada para preparar. No, pero esto es un SOS. No sé. Tenemos que ir al súper, pero ya, ahora mismo. ¡Ay, pero qué emoción! ¡Mi hija tiene novio! ¡Ay, qué emoción! Sí, así como lo escuchan. Ya tengo trabajo. Hoy fue mi primer día y todo está excelente. Qué bueno, hijo. Felicidades. Ahora sí, en cuanto cobres darás una parte de tu sueldo para los gastos de la casa. Pa, déjame estabilizo. Por lo menos dame unos dos meses para que todo el sueldo sea para mí. Sí, sí, sí. Tengo deudas que pagar. Además, tengo que ahorrar para irme de aquí y dejarte la recámara para tu cuarto de televisión. Sí, 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 sí. Tienes razón. Está bien. Ahora estoy feliz, así que todo está bien. Vaya, vaya. Hasta que por fin te conocemos a un novio, hija. Ay, ¿y oye, chamaco? Esteban. Me llamo Esteban, señora. Esteban. ¿Cómo cuántos años tienes? Pues más o menos los mismos que su sobrina, señora. O sea, que andas como en los treinta y tantos. ¿Y por qué te vistes como si fueras un chavito? Por gusto, señora. Nada más por gusto. Ah, ya, Marcela. Deja de hacer preguntas tontas y vamos al grano. Esteban, ¿cuándo se casan tú y mi sobrina? Y si te casas con ella, ya. No te preocupes por la fiesta. Nosotras la organizamos y lo pagamos todo. Ay, ya, tías. Dejen a Esteban en paz. Ay, mamá. ¿Por qué invitaste a las tías a la cena? Porque esto de que tengas novio, hija, es como para festejarlo con todo el mundo. Sí, es más. Salud. Ay, salud. Salud, salud. Salud, salud. Salud. Listo. Aquí tienes el trabajo que me pediste, Lulu. No, es que no es lo que te pedí. Claro que sí. Tal cual tus peticiones la hice. Ahí está el memo que me enviaste al correo. Sé lo que te mandé, pero es que ahora no me gusta cómo lo veo terminado. Quiero que le hagas estos cambios. Listo. Ya le hice los cambios que querías al proyecto. No. Ah, ya cambié dinero. Nada de lo que traes me va a gustar. Hijo, le vas a tener que empezar de nuevo y con algo muy diferente a lo que hiciste. Oye, pero ¿y este trabajo se va a ir directo a la basura? Sí. Si no te parece, renuncia. Ok. Renuncio y te quedas sin novio ante tu tía y tu mamá. Espera, no renuncies. Sigue siendo mi novia. Ah, y por el trabajón. No te preocupes, así está bien. Así déjalo. No te preocupes, así está bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya ves, le miento a tu familia diciéndole que soy tu novio. Así que podemos seguir besándonos ya. Mentiras, ¿qué dices? Que tú y yo en este momento terminamos. Ya no quiero que seas mi novio de mentiras. Ya no. Ay, vengo cansadísima. El banco estaba llenísimo. Ey, ¿todo bien? Mazo. Qué bueno que estabas en el banco y que no te diste cuenta de lo que aquí pasó. ¿De qué me perdí? Ay, el empleado nuevo. Ese, Esteban. El muy atreviado me besó sorpresivamente en la boca y que yo me la quitaba. Lo terminé. Ay, no. Tan linda pareja que hacían. A ver, oye, pero no me digas que no te gustó que te besara. Si le pediste que fuera tu novio de mentiras, fue por algo. Y ese algo es que Esteban te gusta de verdad. Te mentiría si te dijera que no sentí nada cuando me besó. Yo creo que eso me asustó y por eso lo terminé. Creo que no debiste terminarlo. Ay, pero ¿para qué quiero más problemas y ya tengo muchos? También es que ya no sé qué hacer. Yo quiero mi vida, mi espacio, mi casa. Y mi mamá quiere lo mismo. Amor, y yo sin tener dinero ni irme a dónde vivir. Ay, morenita. Por favor, te lo pido. Haz el milagro de que mis tías y mi mamá me dejen en paz. Yo sé que para que esto pase yo debo de estar bien para independizarme. Por favor, te lo pido, te lo suplico. Ayúdame a encontrar la manera para poder vivir en mi propio espacio. Para poder ser libre y dejar que mi mamá haga su vida. Y yo ser la mía. Te lo ruego, morenita. Ayúdame. Hija. Qué bueno que ya llegaste. ¿Por qué lloras? ¿Qué pasa? Te mentí, mamá. Esteban... Esteban no es mi novio. Me mentí porque ya estoy harta de que mis tías y tú me presionan todo el tiempo con que mi casa. Hija, no es necesario que mientas para satisfacernos. Me preocupa que tengas 32 años y no hagas tu vida. Esa es mi angustia. No que vivas aquí conmigo. Pero tú quieres irte de viaje y no lo haces por mi culpa. No es por tu culpa. No lo hago porque quiero quedarme contigo. A veces te veo triste, otras veces muy deprimida. Y una madre, al ver a su hija así, no sale corriendo de viaje. Lo único que quiero es que seas feliz y que encuentres tu lugar en la vida. El lugar de los hijos no es quedarse con los papás, sino salir al mundo y hacer su vida. ¿Cómo la voy a hacer si ni siquiera tengo novio? Aparte, soy muy fea. No, no eres fea. Lo que pasa es que no te sacas partido. Mira, tus tías son muy metiches. Pero también son muy buenas para eso de los cambios de luz. Ellas nos van a ayudar a sacarte un mejor partido. Porque fea no eres. Pero con estos pelos, mi amorcito, pues no. Salud por ellas, aunque mal paguen. Salud. Y ahora sí que te pegaron bien duro, tío. No. ¿Quién es la culpable, chavo rucó, para llevarle serenata y que te perdone? Se llama Lulú, pero no quiere nada conmigo. La meta, bródes, es que yo sí me estaba enamorando de ella. Era su novio de mentiras ante su familia. Chale, chavo rucó. Así ni cómo ayudarte. Sigue tomando. Al fin que es viernes y tendrá estos días para ayudarle. ¿Llorarle? Eso sí que no. Dije, apenas me estaba enamorando. La besé y me gustó. Y por eso tomo, porque ya no la besaré más. Aquí en el spa, sobrina querida, vas a quedar hecha un cromo de mujer. Lo único que tienes que hacer es confiar en tus tías y dejarte hacer todo lo que nosotras digamos. Al final nadie te va a reconocer y todos los hombres querrán ser tus novios, mamacita. Ay, juntas me dan mucho miedo. Pero ni modo de salir corriendo. Soy toda suya. Soy su flacilina. ¿Cuál es? Ay. Ay, todo. Ay, todo. Sí, ahorita la hecha. Sí. Vamos a estar. ¡Qué lejos! ¡Lulú! ¿Dónde está Lulú? No ha llegado, jefe. ¿Cómo que no ha llegado? Bueno, en cuanto llegue, por favor, dile que me vaya a ver a la oficina, ¿sí? Sí, señor. No es necesario que me lo diga. Aquí estoy. Dime, Mario. ¿Eres tú, Lulú? Sí. Soy yo. Con un cambio de look, pero... Soy yo. Hola, Lulú. Es la hora de comida y me gustaría invitarte al restaurante de la esquina. ¿Qué dices? Lulú. Fui por las tortas para que comiéramos juntos y hasta los refrescos traje. Ay, Esteban. Lo siento mucho, pero precisamente Mario me acaba de invitar a comer. Tal vez si me hubiera hecho antes, pues me hubiera ido contigo. Eh, Lulú, ¿todavía no llega, Silvia? No, Esteban. Qué bueno, porque fui a comprarle estos chocolates. Le voy a dejar una cartita junto con los chocolates, ¿eh? Una notita de amor. Mario, muchas gracias por el ramo de rosas. Está hermoso. Las rosas me encantan muchísimo. Qué bueno que te gustaron. Nos vemos al rato. Ajá. Sí. Esteban. Ay, lo siento, pero es que no me gustan los chocolates. Dáselos a Silvia porque si los dejas los voy a tirar a la basura. No quiero nada de ti. Espérense, espérense. Vaya. ¿Esa es la chava que le gusta tanto a mi tío? ¿Esa es la chava que te la ticha burrujo? Sí, 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 pero ni caso me hace. Claro, como no tengo dinero, por eso le hizo caso a Axel. Todos los detalles que le di los expresó, en cambio, los de él, se los aceptó. Ya dame un beso. No, no quiero estar. Dame un beso. Por favor, suéltame. Dame un beso. ¿Qué es lo que quieras? Mario. Acostarte conmigo, ¿no es lo que estás buscando? Ya no te hagas de rogar. Dame un besito. Ahí estoy yo. Mario, déjame, por favor, suéltame. No he beso. Mario. ¡Ey! 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 Te dijo que no la besaras, ¿no me escuchaste? ¿Tú qué? ¿Usted qué? ¿O qué? ¡Ey! ¡Los de los cuatro! 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 ¡Párate, calomar! ¡Yo no me voy a matar! ¡Ah, sí nos va a matar! ¡Ya vámonos! ¡Vámonos! ¡Yo me quedo! Tío. ¿Tío, estás bien? Tío. Tío. Con este vistecito se te va a bajar rinchado Ay, 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 despacito, despacito Ay, ay, ay Venga, tú, 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 tú ¿Qué están haciendo aquí los dos? Los dos están despedidos por golpear y maltratar a su jefe, a su patrón ¡Quédense ahí parados! ¡Lárguense! ¡No los quiero volver a ver! ¡Órale, caboso! Me quedé otra vez sin trabajo, ni un mes estuve aquí Ay, no, ya Oye, tú y yo somos buenos en nuestro trabajo Tanto que Mario presentaba como propia todas mis ideas ¿Y si ponemos nuestra propia agencia virtual por internet? ¡Vamos! 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 Hijo, ¿y a dónde se van a ir a vivir? Lulú y yo rentamos un espacio, mamá Quédate tranquila que vamos a estar muy bien Mi recámara es toda tuya y allá puedes ser tu cuarto de televisión Gracias, hijo Sé que desde hace mucho tuve que haber volado, pero todo se me complicaba Gracias, pa Ay, hija Espero el próximo mundial Eso seguro, ¿eh? Ya verás que sí Ya verás que sí Y aquí estoy para lo que se les ofrezca, ¿eh? Gracias, mamá Adiós Nos vemos Adiós Adiós Cuídense mucho Por fin se fueron Ya voló Ahora sí, vamos a preparar el cuarto de televisión Hija, me duele mucho verte partir, pero algún día tenías que volar Y ese día llegó Solo me llevaré mi ropa y los sliffings para empezar mi vida con Esteban Oye, y no veo por ningún lugar a mis tías Esto deberán estarlo grabando, es día de fiesta Ya me voy de la casa ¿Dónde están las tías, ma? Preparando maletas porque las tres nos vamos mañana a Dubái Te lo mereces, ma Me aguantaste por mucho tiempo Vete a Dubái, disfruta y encuentra a tu novio por ahí Nuestro hogar Nuestro espacio Ay, al fin Pensé que nunca pasaría Ay, no, que fue la felicidad, te amo Ay, perdón, mi chavarruca Sí, somos unos chavos rujos Pero felices y llenos de amor Pues sí Ay, no, que fue la felicidad, te amo Ay, ya mí me Ay, ya mí me Gracias por ver el video. 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 Gracias.